Es un partido de preparación, evidentemente es un test importante porque Costa Rica ya es una selección de un nivel alto. Está claro que para nosotros va a ser una referencia a la hora de saber el estado de forma en el que estamos y sobre todo a nivel táctico si tenemos asimilado el trabajo que hemos realizado durante estos 10 días. Yo creo que es un partido importante antes de irnos porque va a marcar el trabajo posterior antes del comienzo del Mundial. Bueno, es un partido un poco de adaptación allí a Bangkok, es un poquito pulsar y competir, hacer un partido de competición antes de comenzar el Mundial, pero para nosotros el partido clave es el partido del miércoles porque ese es un test importante de cara a ver cómo estamos a nivel físico y a nivel táctico. Evidentemente eso va a marcar el trabajo que vamos a hacer, en qué tenemos que mejorar, qué cosas dominamos, qué aspectos hay que corregir y sobre todo de cara a llegar al primer partido del Mundial con los deberes hechos en ese sentido, con las cosas asimiladas y si no es así, bueno, pues tendremos que incidir en aquellas cosas que no dominemos todavía. ¿Cómo de Teilandia? Bueno, nuestro objetivo lo tenemos claro, o sea, aunque ya es algo que estoy acostumbrado a responder, se nos ha colgado el cartel de favoritos evidentemente por algo y además no renunciamos a ello, preferimos esa presión y lógicamente para nosotros la preparación va encaminada a ser campeones del mundo. Hay muchísima confianza, no es que estemos confiados, pero hay confianza. Está claro que el equipo y los jugadores tienen muy claro cuál es nuestro objetivo y en ese sentido, bueno, estamos trabajando muy duro para intentar conseguir el campeonato del mundo. No, tenemos que dominar todas las facetas del juego, sobre todo no dejar absolutamente nada a la improvisación, tener absolutamente todos los aspectos que podamos del juego controlados y evidentemente eso conlleva trabajar todos los aspectos del juego, por eso llevamos mucha carga de volumen y el partido de mañana con Costa Rica es un test importante de cara a eso, a saber en qué aspectos tenemos que seguir incidiendo y qué aspectos dominamos. Bueno, tenemos que ir pasito a pasito. Lo primero es clasificarnos, superar el partido de octavos y ver qué rival tenemos en cuartos porque ese es un partido clave, una eliminatoria clave, porque quizá hoy posiblemente el rival sea Rusia uno de los favoritos también junto con nosotros para ganar el Mundial y ese es un partido en el que todos estamos pensando, debido a los cruces posiblemente se sea el partido más complicado que tengamos y evidentemente estamos pensando en ese partido porque sabemos que ese es el punto de inflexión, el partido clave del Mundial. Nosotros vamos con esa idea, está claro que hemos preparado el Mundial con esa idea y todo lo que no sea para nosotros ser campeones del mundo no nos sirve, nuestro único objetivo es ser campeones del mundo.